Yo soy Gabriela Mensake, soy arquitecta y artista plástica, vivo en Córdoba capital, pero trabajo en todo el país. Estoy trabajando en Buenos Aires, voy una vez al mes. También tengo mis talleres en Córdoba capital y cada tanto viajo a distintos lugares como Paraná, Rosario, La Pampa, Neuquén. Estoy en un montón de partes dando seminarios de uno a dos días en Mar del Plata, en Pinamar. Así que, bueno, ojalá ustedes puedan en algún momento acercarse a mi taller y conocernos. Quería invitarlos, por ejemplo, a venir y realizar una sola clase. Un cuadro como este lo pueden realizar en una sola clase de tres horas o en una jornada completa durante el día entero. Ustedes llámenme por teléfono, busquen mi teléfono, me llaman y vienen y lo realizan en una sola clase. No importa que no sepan brindar, yo las voy a ayudar, les hago el diseño, les hago el dibujo y después les enseño a pintarlo, justamente a mancharlo y a sacarlo lo más para ese oposito. Hoy vamos a trabajar, siempre me están pidiendo, todo lo que es técnicas extrañas y técnicas diferentes. Entonces yo les quiero contar que hoy vamos a trabajar con unas técnicas con aguas. Vamos a realizar un fondo muy lindo, muy artístico, primero utilizando colores como el ocre, el blanco, el blanco antiguo y los vamos a ir movilizando con el rociador, con el mismo rociador que ustedes utilizan para para rociar la ropa antes de planchar. Con ese rociador van a ir manchando con agua estos colores. Una vez que lo hagan, lo van a poner en forma vertical y van a ver que los tonos empiezan a superponerse unos sobre otros y se van produciendo unos chorreados muy interesantes. Estos chorreados le van a dar vida al fondo de nuestro trabajo. Una vez que hemos superpuesto estos chorreados, vamos a manchar libremente con forma de flor con rojo señal. Este tono rojo lo vamos a ir colocando y a la vez también lo vamos a ir manchando con agua para que se vaya esfumando. Con una espátula de caucho vamos a trabajar los pétalos formando los pétalos y logrando los bordes de las flores. También con un pincel chato vamos a marcar los centros de las flores y algunos tallos. Ya van a ver cuando se empiecen a resbalar los tonos entre sí como queda bellísimo un filete fino que podemos hacer al final con un gris de paint para terminar de marcar la flor. Ustedes lo que tienen que hacer es dejar que el agua trabaje, que los colores se vayan mezclando entre sí de una manera impensada. No lo pueden manejar todo. Entonces dejen que el cuadro lo sorprenda, que de repente se sientan sorprendidos por cómo se van mezclando los colores. Así que vayan probando estas técnicas. Por ahí lo que pueden hacer es probar de hacer el fondo primero, dejar secar bien y después hacer las flores encima. Con la espátula de caucho se van a animar a barrer y a formar algunos filetes finos que tienen los centros. También pueden salpicar para que parezcan gotitas o estambres de los centros. Espero que les haya gustado este trabajo. No dejen de venir al taller. Siempre es bueno tomar esa decisión y venir un día a pintar. Se van a sentir muy contentas. Van a estar en un clima de trabajo muy agradable. Es necesario tener este tipo de distracciones para poder hacer algo lindo y que a uno le alegre durante la semana. No dejen de venir. Hay pintura para todos los estilos y yo soy muy abierta a todas las propuestas que ustedes traen. Así que si Dios quiere un día de estos los voy a tener en mi taller. Vamos a poder estar juntas pintando y disfrutando de un mate, un tecito, alguna cosa de las cosas ricas que traen mis alumnas. Y bueno, no me queda más que decirte que me busques en Facebook o que me busques en Internet en www.gabrielamensaque.com.ar y ahí te vas a enterar. El lugar de mis talleres, los números de teléfono para que te comuniques. Si Dios quiere nos vamos a ver en el próximo micro y vamos a traer otra cosa muy divertida para hacer. Taller de Arte Gabriela Mensaque. 20 años formando artistas, cursos y seminarios. Profesorado de pintura con espátula. En Buenos Aires, Córdoba y en todo el país. Encuéntrela en gabrielamensaque, arroba hotmail.com o en Facebook. Librería Artística Mensaque. La artística más grande del interior del país. Atención para artistas y artesanos. Talleres, seminarios, cursos de perfeccionamiento. Envíos al interior. Librería Artística Mensaque. 351-422-0167. Eureka. Desde 1925. Calidad única, tradición y vanguardia en el mundo del arte. Esencialismo. Pintura contemporánea. Taller de Heriberto Zorrilla y Elena Di Stéfano. Heriberto Zorrilla, arroba hotmail.com. www.esencialismo.com. 011-4862-1065. Los esperamos el viernes 11 de abril de 19 a 21 horas en el Instituto Rosario Arte, donde el instructor certificado Federico Caibano nos hablará sobre la activación interna de la glándula piñal. Los espero en el Instituto Rosario Arte el día 22, 23 y 24 de abril de 18 a 22 horas para realizar la activación interna de la glándula piñal. Informes al teléfono 0341-4642-909.